Ya voy a salir de Burela, a Rivariego, el último puerto de Galicia antes de llegar, bueno, después de Escantabria, a sacar un puente y a Escantabria. A ver un momento, es avisor. Bueno, ya está puesto, ahora he conseguido, bueno, encontrar un sistema, ha sido por casualidad, muchas cosas las descubres por casualidad, como esta. Antes estaba haciendo un vídeo, me grababa a mí mientras almorzaba, y he puesto el trípode bajo, el móvil, aquí, aquí delante, y después digo, hostia, esto se aguanta. Entonces he probado, a ver, y sí, sí, de momento, está ahí fijado, detrás he puesto un rollo de papel, que no sale para atrás, y es lo más parecido a cuando uno conduce. Está chulo, cómelo ya. Tapas, aquí. Gira a la derecha, y después, gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha, y después, gira a la derecha. Se ha aparcado, está cerca del mar, está cerca de todo, un supermercado, de una farmacia, he ido a la farmacia a comprar ibuprofeno, y... Y desde el interventario, mira, hay un faro, sí, qué chulo, tío. Hay un supermercado muy grande, que se llama Frost, he encontrado el agua con viaje, de las más caras de Cataluña, a 55, 20. Me he comprado unas del Decini de 24, más baratillas, jeje. Y el horno no tapa bollos. Gira a la derecha, y después, gira a la izquierda. Es que ya empezamos a dar vueltas. ¿Cuánto ya me tenía que tomar el ibuprofeno, las dos pastillas? Están empezando a despertarse la mueva. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Y a la izquierda. Gira a la izquierda. Mirad que aquí a quién puede buscar una manera de hacer vídeos buenos. DENTRO DE 500 METROS HC. CONTINUÉ RECTO. La suerte me ha acompañado en ese aspecto. Continúa recto. La suerte me ha acompañado en ese aspecto. 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 Continúa recto. Marco a la derecha. Sal de la rotonda. Me ha acompañado en ese aspecto. Me ha acompañado en ese aspecto. Me ha acompañado en ese aspecto. Dentro de 300 metros. Gira a la izquierda para acceder al ramal. Sin apretar nada. Por inercia. Segunda. No tengo frenar. El motor. Que freme el motor. No tengo frenar. 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 Manta naranja, uno es más de naranja y otro que es la de vino. Pero bueno, para allá vamos.